Javier es un hombre apasionado, un hombre que vive su cristianismo y su sacerdocio con una pasión constante y absoluta. Y los que le conocemos sabemos bien hasta qué punto Javier es capaz de transmitirnos esa pasión. Porque Javier Repullés es además de otras muchas cosas, una persona con enormes dotes persuasivas. Porque, y aquí estáis muchos para corroborar lo que os digo, Javier Repullés con sus palabras siempre consigue interesarnos, captarnos y atraer nuestra atención. Un buen jesuita que ha procurado siempre juntar la reflexión religiosa y la oración con un compromiso activo a favor de los que menos tienen, de los más pobres. Y querido Javier, yo creo que este libro lo has escrito para ayudarnos a ser buenas personas y buenos cristianos. Y puedes estar seguro de que lo has conseguido y lo vas a conseguir cada vez que alguien lo lea. Pero además, este libro va a conseguir que los que te admiramos y te queremos, te admiremos y te queramos todavía más. Porque este es un libro en el que está toda tu desbordante personalidad. Dar de corazón las gracias a Javier por todo lo que nos ayuda a todos y felicitarle por este intenso y emocionante libro. Muchas gracias Javier. Gracias.